¿Quién te ha querido? Hola mamá ¿Quién te ha querido? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te quiere? Dísela a todos Cucu, 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 cucu Cucu, cucu, cucu ¿Quién te quiere? Cucu, cucu, cucu ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Me quiere! ¡Qué contento! ¡Ay, qué contento! Que su mamá le quiere mucho ¡Así de contento! ¡Así de contento! ¡Mamá! ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Por encima de todas las cosas de este mundo mundial ¡Di! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Mamá! 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 Quien no tiene el amor de un cerdo no sabe lo que se pierde